¿Por qué llevo en el alma un río y una montaña en el corazón? ¿Por qué soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol? ¿Por qué llevo mil canciones apretadas en mi voz? ¿Por qué llevo mil canciones apretadas en mi voz? Soy del Tolima, guerra del reino de la Bambola, patria del Conde, hogar del Cisne, voz de la trova. Aquí me amaban los signos, ven y salían la balsa de 100 vientos. Aquí llanuras allá nevado, y aquí en mi pecho canta un pijón. Aquí me amaban los signos, ven y salían la balsa de 100 vientos. Aquí llanuras allá nevado, y aquí en mi pecho canta un pijón. ¿Por qué llevo en el alma un río y una montaña en el corazón? ¿Por qué soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol? ¿Por qué llevo mil canciones apretadas en mi voz? ¿Por qué llevo mil canciones apretadas en mi voz? Soy del Tolima, verso de flores, rincón de aromas, hidro sagrado de los moanes y potasolas. Aquí en Espigas, arroz dorado, y allá en la cima café morado. Y aquí mi gente, y acá mi canto, y aquí en Tolima, te vie marchando. Aquí en Espigas, arroz dorado, y allá en la cima café morado. Y aquí mi gente, y acá mi canto, y aquí en Tolima, te vie marchando. ¡Gracias!